¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por este lado, como ustedes se darán cuenta, no, no es Maldito Diego, no ha perdido el cabello de Maldito Diego, es nuestro invitado desde ahora en adelante, de todos los viernes, invitado especializado en cine. Nuestro amigo Pancho Tentáculos. ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Arroba Pancho Tentáculos. Nombre real, Francisco Bravo. Gracias por invitarme y por tener el placer de hablar de cine, que estaría todos los días de la semana hablando de cine. Por eso te trajimos, por eso te invitamos. Ya es la tercera vez acá, ¿cierto? Sí, la tercera vez. Sí. Ya es un invitado habitual. Recurrente, claro. Sí, de la casa. Oye, antes de pasar con el tema de hoy, que es viernes de... ¿De cine? ¿De siluetas? No, de cine. ¿De siluetas de cine? De cine. Primero que nada, hay que mencionar cómo corresponde las redes sociales de nuestra casa, que es RadioTouchTV, porque nos pueden ver en Facebook, en vivo, estamos saliendo en vivo, ahora mismo en ese instante, y nos lo pueden encontrar como RadioTouch10. En Instagram lo pueden encontrar como arroba radiotouch.cl, en Twitter arroba radiotouch10, y en YouTube, que también están nuestros capítulos en vivo y también quedan alojados ahí para que después vaya a verlos. Lo busca como RadioTouch Chile, para que se suscriba y salen todos los programas de esta maravillosa parrilla de RadioTouch. Y también nos puede ver por la página, que es www.radiotouchtv.cl. Fácil. Facilísimo. Fácil. Pero si va manejando, o está cocinando, o haciendo un puzzle, o haciendo cualquier otra cosa más importante, que es tener sus ojos y su atención posada en nosotros, nos puede escuchar en versión radio solamente. Eso lo odio. ¿Cómo? ¿Cómo es el rango de ahí? Emisora.cl. Emisora.cl. Se mete en emisora.cl, busca RadioTouch y nos va a empezar a escuchar. Estamos saliendo ahora mismo. Claro. Y no solamente nos pueden ver por Facebook, Instagram, por YouTube, sino que también nos pueden ver de Santiago a Panguipulli. ¿A través de dónde? De Mundo Pacífico. Si usted tiene Mundo Pacífico, que le ofrece internet, telefonía, televisión, claro, televisión digital, nos puede encontrar en la señal número 30, Cosa TV de Mundo Pacífico. Así es. Así que, ah, y las redes sociales del programa. Y las redes sociales, pues sí, más adelante, pero dale con las redes sociales. Sí. No, yo te adelanté. Yo cometí el error, porque soñé después. No, no, es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa. No, es mi culpa. Y las redes sociales de nuestro programa, por supuesto, de Psycho Geek. En Twitter e Instagram nos encuentran como arroba psycho-geek. Fácil. Fácil. ¿Y en Tinder no están? ¿En Tinder? ¿En Tinder? ¿En Hernán está en Tinder? Estaba en Tinder. Estaba en Tinder. Estuvimos justo el programa pasado hablando de eso, distintas redes. Estuve y solo me metí por fines profesionales. Fines investigativos. Y en Facebook, como a Radio Psycho Geek todo junto. Como sale jugando. Oye, y si nos quieren mandar mensajes, fotos, stickers, GIF, audios, infinidad de cosas que pueda mandar por WhatsApp, lo mandan al número de teléfono de la radio, que es el más 569-5200-8288. Que está saliendo justo ahí. Así es. Oye, y hablando de mensajes, ¿no llegó un mensaje? Ah, sí, llegó un mensaje de John McCain, se reportó. John McCain era un auditor que cada cierto tiempo aparecía y decía un par de cosas. Y una vez desapareció, como que no vio más y ahora como renacero de las cenizas. Regreso. Bueno, la cosa es que estaban hablando de los tatuadores que reconstruyen pezones para mujeres que sufrieron de cáncer de mamas. Entre tanta mención de pezones, tetillas y otros sustantivos, noté que mis pezones se ponían más duritos o recordaba su existencia. Algo así como cuando dicen pestañear, y te acuerdas de pestañear, y no puedes dejar de pensar en eso. Bueno, el tema es que el resto de la mañana sentía la necesidad de rascarme la tetilla. Fue raro. Ahora una pregunta. ¿Cuál ha sido la peor o más rara experiencia que han tenido en un cine? Eso, cabros. Saludos. John McCain. Absolutamente nada que ver. No necesitábamos saber tanto de las tetillas de él, pero bueno. ¡Qué preámbulo, Dios mío! Lo que pasó, empecé también así como... ¿Cuál ha sido la peor experiencia en el cine? ¿Cómo llegó de su tetilla al cine? ¿Cómo se llama esa reacción de cuando, por ejemplo, dicen pestañear y te caes pensando... O respirar. Claro. Y es como hacerse autoconsciente de funciones básicas. ¿Después te cuesta hacer todo al mismo tiempo? Claro. Debería un fenómeno que se llama así. ¿Porque no es una respuesta pavloviana? No, eso es un acondicionamiento... Claro, un acondicionamiento. Que responde a ciertos estímulos. Claro, los perros cuando mueven la bolsa de la comida, o la llave o la cadena... ¿Pero cuál será esa que dicen respirar? Sobre todo si se trata de las tetillas, pero no sé. Pero cuando me ha pasado que cuando hablan, no sé, están diciendo... Se rompió una oreja y viene así como... O una fractura, o como que me empieza a doler al tío. Como que empiezo a caminar con más cuidado. De tonteras se pueden ver estos videos de fractura. Lo siente. Ni siquiera quiere mover el brazo porque piensa que se le va a quebrar así. Claro. Ya. Oye, si tú estás hablando de cine, ¿cuál es la experiencia...? ¿La peor experiencia? O rara. O sea, yo de pronto no tenía una terrible, pero sí fue una rara. Que no sé si iba como en segundo o en tercero. Que fui al cine, íbamos a ir como un grupo de amigos y amigas. Y terminé yendo yo con todas las niñas. Uf. Y fue a ver... 50 sombras de Grey. ¿Cómo se llama esta película? Actividad paranormal. Y me cargan las películas de terror porque no me generan nada. Y lo pasé pésimo toda la película porque estaban mis compañeras así como... En todo el cine. Como aburrido. No aproveché nada. Además, es bien más o menos. Sí, pues... No la encuentro buena. No me gustan las películas de terror. Entonces quedé así como... O sea, no las películas de terror, sino estas películas como que te tratan de asustar como... Jumpscare. Claro, jumpscare. Entonces era como... Y no lo pasé muy bien. De hecho, creo que perdí una hora y tanto dentro de la película. De tu vida. Y con las niñas. Me acuerdo de todas las niñas así con un bolito al lado, así gritando. Eso es raro, de pronto no pésima o no mala. Así como rara, yo me acuerdo que fui a ver esa película que igual era de terror, que salía el Anthony Hopkins. No me acuerdo... Ah, que era como de una posesión. Sí, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, sí me acuerdo. Ya, pero esa. A mí me dan igual las películas de terror. Ya. No las veo por lo mismo. Pero esa ya fui con una amiga y bueno, nos cagamos de la risa todo en la película. No sé, porque empezábamos como a guayar entre nosotros. Como decían, oh, mirá a esa guay. Sin tomárselo en serio. Sin tomármelo en serio. Pero igual entretenido eso. Sí, sí. Entretener al cine y como ver todas las fallas de la película. Le cagaste la película a toda la gente que tenía que ir al lado. Exacto. ¿Y tú, Mancho? Yo, experiencia mala. ¿Ya? ¿O rara o...? Sí, rara. No sé si he tenido una experiencia rara, pero sí una experiencia mala fue que me regalaron como una entrada que había que ocuparse para ese mismo día. Una entrada doble para el cine. Entonces, fui con una amiga y estábamos en la fila para hacer valer la entrada doble y veíamos la cartelera y no había absolutamente nada interesante. No. Y así como, ya, pero ¿qué vemos? Y íbamos llegando a la caja y ya yo estaba en la caja ya con la chica como esperando que la dijera. No sé, no sé. Y dije, ya, dos entras para esa película. Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas. No. Una de las películas más malas que he visto en mi vida. Pero, dije, ya, voy a darle una oportunidad. Y, porque dije, ya, una película de acción hollywoodense, no voy a esperar nada como sorprendente o bueno. Pero, ya como que empezó como película de acción y todo. A ver, sale Jeremy Renner, po. Sale, hace de Hansel, Jeremy Renner. ¿Sí? Ah, mira, mira. Sí. Pero hay una parte en que yo dije, no, esto ya es demasiado. Estuve a punto de irme del cine. ¿Cuál? ¿Cuál? Estaban peleando contra una bruja, Hansel y Gretel. Y el personaje de Hansel, como que de repente, como que se empieza a sentir enfermo y como que, y se va como para un rincón, mientras Gretel como que está peleando con la bruja. Y como que está buscando algo y como que saca una jeringa. Ah, sí, pues tenía diabetes cuando era chico, bo. Tenía diabetes. Hansel tenía diabetes por haber comido muchos dulces. Sí, cuando era chico, porque la bruja lo engordó para comérselo. Claro. Y le había dado diabetes y tenía que inyectarse insulina. Así como, no, todo se fue al carajo. Oye, justo, Diego se reporta desde el averno, dice él. Desde el averno. Bueno, cabrón, se va a ver en el averno. Desde el averno. Desde el averno. Hansel y Gretel, porque en Tesseracto hablamos un poco de Tim Burton en el capítulo pasado. Y Tim Burton tiene una muy poco conocida versión de Hansel y Gretel, que la hizo para un especial de televisión del canal Disney. Está en YouTube completa y es maravillosa. Hay que buscarlo. Tim Burton todavía estaba haciendo cosas muy buenas, con poco presupuesto, pero es maravillosa. De una creatividad absolutamente asombrosa. Y no cazan brujas, ni se inyectan insulina. No se inyectan nada, la verdad. De hecho, hay un error en esa película. Porque el Hans, ya vaya a seguir. Otro más. Sí, otro más. Porque se inyecta como cada ocho horas la insulina, como cada cinco horas, no me acuerdo. Y morro que pasó una noche entera colocado de un árbol, que lo hayan pillado. Entonces, ya hubiera muerto si no se inyectó la insulina. Sí, no, ninguna coherencia. Ninguna coherencia. Yo le llamo la atención porque me estoy imaginando como al típico bonito animado de Hansel y Gretel, como niño, inyectando. Entonces, me vi una vuelta súper oscura. No, no. Oye, después de ese pequeño... Sí, esa experiencia rara en el... Claro, esa pequeña pregunta, esa experiencia. Hay que hacer mención a un par de las noticias que estamos tirando en nuestras redes sociales. En Psycho-Geek estamos tirando ahora noticias constantemente. Y tenemos, por ejemplo, otro más, como dice Hernán Nanogodoy, redactor de esa noticia. Porque Xbox One anunció que escuchaba conversaciones... ¿Fuiste tú? Fue uno de los simios de la sala de redacción. Ah, verdad, verdad. A uno de nuestros periodistas encargados. Sí. Dice, un reporte de Vice.com demostró que la compañía propiedad de Microsoft estaría registrando conversaciones entre los usuarios de la consola utilizando servicios de una empresa externa. La compañía estaría captando audios y conversaciones a través de los servicios como Skype y Cortana, justificando que todo es con el fin de mejorar los servicios. Al parecer, la privacidad será una palabra obsoleta en un par de años. Así es. ¿Qué te parece que a estas alturas todos nuestros dispositivos recopilen información? Bueno, yo creo que faltan las consolas nomás para que recopilaran información en pos de mejorar el servicio. Es que siempre está esa excusa. Claro. Pero al final como que venden esa información a otras compañías. Lo que pasa con las bases de datos hoy en día. O sea, es el negocio ahora, el Big Data. Como que te venden bases de datos para enviar correos masivos, etcétera, etcétera. Ya en verdad no hay como nada que se salve, que nos roban información. Pero ojo que dicen que te espían, si usas Skype y la otra aplicación que no me acuerdo cuál era. Cortana. Tampoco están diciendo que te recopilo cuando tú jugas y que igual cuando juegan con micrófonos, ¿cachai? Claro. Pero puede que también lo estén haciendo. Yo lo que tengo entendido, Cortana es como la, si alguien que está escuchando sabe un poquito más, es como la aplicación que te decía como Xbox, enciéndete y se prendía. Ah, perfecto. Entonces decían de pronto, claro, si tú mencionabas Xbox o juego, o algunas palabras clave, le llegaban. Entonces, por ejemplo, decía, oye, escuché un juego tal cosa, entonces iba. Claro, porque esa aplicación tiene que estar pendiente siempre de lo que digáis. Sí, entonces de pronto puede ser eso. Es como Siri. Cortana es como Siri de Microsoft. Oye, gracias Mati por el dato. Matías Galvez, en la edición, postproducción, controles de Psycho Geek. ¿Cómo estás Matías? Muy buenas, chavales y chavales. Recuerden darle like. Mati tiene que presentarse sí o sí todos los programas. Y comenta a la caja de arena. Sí o sí tiene que presentarse así. O si no, no hay sueldo. Oye, justo relacionado a esa noticia, Vortex Fuego, en nuestro Instagram, decía, les voy a poner a Maluma, todo el día. A Xbox. A ver si dejan de... Claro, voy a hacer eso. Yo estaba pensando ponerle el remix de Lucho Jara con María José Quintanilla, Franco Gorilla. Tortura. Claro, eso puede ser un medio... La gente que tiene que estar atenta a eso, ponerle todo el día a Guas que los desconcentren. El mix de la risa de Viñuela con la risa de Pancho Sader. ¡Oh, qué cosa más desagrada! Los hueones de Microsoft escuchando todo el día. Este es loco que no me interesa ya. Chao, me rindo. Eso ya es como ultrasonido, así que sale la ballena. Claro, desconfigurar y todo el sistema. Claro, salen aullar los perros. Oye, mira, Diego justo dice, creo que Skype tiene registro de los packs que enviaba el Hernán a las chicas que conocía por Tinder. ¿Quién fue ese? El Diego. ¿Y qué sabe él? No sé, pues. Eso menciona solamente Diego. No. Voy a demandar por injuria que alumna Diego Berth. Se puso serio. Sí, se puso serio. No, no. Le cambió la cara. Podría contar esa falta de respeto a ese recluido nocturno. Otra cuestión que salió esta semana y que llamó bastante la atención fue que los servicios como Spotify, Netflix, HBO Go y aplicaciones como Rappi o Berit tendrían que tener un costo elevado porque se les va a cobrar el IVA. Va a subir un poquito el precio, el 19%, para ser más específico. El 19%. O sea que nosotros vamos a tener que pagar un poquito más por todas esas aplicaciones. Así es. Yo creo que, supongo que está bien, no sé. Yo no pago por nada. Sí, yo tengo Spotify Pirata, el Netflix me lo presta. Sí, yo tampoco tengo la verdad ni una de esas cosas. O lo dije, Spotify Pirata. El otro día dijimos cuál era el sucesor de Pelispedia. Sí, ya se me olvidó. Renato lo dijo por ahí. Sí, punto to. Solo me acuerdo que terminan to. No me acuerdo cuáles. Pero sí, pues van a empezar a cobrar impuestos. Yo creo que ahora todos van a empezar. A los youtubers y los influencers les querían empezar a cobrar impuestos también. Wow. Porque les pagaban por... Están perdiendo plata ahí porque es una oportunidad que se lleve sacando. Sí, nunca es la cuestión. Así que todos... No sé, por operar en Chile yo creo que, no sé, deberían... O las oficinas pagan, no sé, si es que tienen oficina en caso de, pero no sé si tengan que pagar impuestos. No sé, como... No sé, raro. No sé. Pero van a encontrar el resquicio legal para que lo hagan. Sí, van a buscar ahí de alguna manera. Van a buscar la forma de cobrar... Claro. Mira, Nicolás Sebastián Vega dice, a raíz de lo que dijo Diego, dice fuertes declaraciones. Sí. Y Diego dice... Ah, bonetazos. Diego confirma de cómo supo. Dijo, yo era una de esas chicas. Ah. Me engañaste. Catfish. Catfish. Claro. Ahora todo me calza. Ahora todo me calza. Todo me calza. A ver. De hecho, ¿no te ha llegado nada, Hernán? No, ninguno. El programa pasado que estábamos hablando de las redes sociales para cita, propusieron que les mandaran fotos a Hernán, a la gente, porque estábamos hablando justo que a través de estas redes sociales, a veces los hombres mandan fotos del miembro que no es adecuado para nadie, nadie quiere un miembro sin ser el pedido. Entonces hicimos el llamado que lo enviaran a Hernán y decidieran si podían pasar el test de calidad. No sabemos si le llegó nada o no. No, Álvaro. ¿No te ha llegado nada todavía? Nada. Te reitero, el llamado. ¡No! Nano Godoy con 2D en Instagram. Bien. ¿O puedo dar tu número de teléfono? No, gracias. Eso sí que no. A ver si quieres saber más de noticias geek y de videojuegos y relacionado a lo que hablamos acá, saiku-geek. Ah, y ojo, que vamos a estar pendientes de la D23. Sí, porque está siendo en este momento que es la convención donde Disney anuncia todos sus planes a futuro, otra vez, sus planes millonarios. Y pasa al final con Spider-Man, que ya esto parece una telenovela... Claro. Va a ser la telenovela. Hay tantas versiones ya de Spider-Man. Sí. Va a ser la telenovela. Cada vez más joven. Sí. Vamos a tener después de hacer 5 años. Spider-Boy. Baby Spider. Baby Spider. Ni siquiera antes de que lo picara la araña toda la vida, que a nadie le interesa. Claro. Peter Parker en... La tía médica viendole los pañales. Es verdad. Así que el lunes yo creo que vamos a estar dando lo que pasó, o lo que está pasando en la D23. Así es. Y ahora sí, hablando de películas... Ahora sí. Porque ya vamos a mediar el programa y no hemos hablado del tema principal. Vamos a mediar y no hemos empezado. No hemos empezado el programa. Pero eso sí. Suele pasar. Ahora sí, empezamos el programa. ¿Cuál es el tema de hoy, querido Pancho? Les traigo... Quise como partir este primer día de la sección de cine. Mira, ya se puso... Hace un poco de clave. Se puso justo. Sí. Como con los inicios del cine. El cine mudo. Perfecto. Y particularmente el expresionismo alemán, que fue como el movimiento más importante dentro de los años que duró el cine mudo en la historia. El cine parte como medio, siendo como a principios del 1900, una época en donde era como... Había muchos inventos que estaban aflorando. Era una época como muy creativa en cuanto a inventos tecnológicos. La revolución industrial también que estaba en... Y habían, de forma paralela, se habían estado inventando muchos como precursores de la máquina cinematográfica. Ya. Algunos como trabajando más cercanamente a lo que era animación, que eran dibujos en movimiento. Y otros, derechamente, con fotografías en movimiento. Edison, sin ir más lejos, tenía una de estas máquinas. Había creado una de estas máquinas. Sin embargo, los que pasaron a la historia fueron los hermanos Lumière. Sí. Pero pasaron a la historia no porque ellos hayan sido los primeros en crear la máquina del cinematógrafo. Porque, paralelamente, habían otros inventores que también habían hecho máquinas muy parecidas. Como que les cambiaban las patentes para poderlas inscribir, les cambiaban como el nombre de una pieza para que no calzara. Sin embargo, los hermanos Lumière pasan a la historia porque hicieron la primera función pagada de cine. Ellos como que dijeron, ya, juntemos gente. Claro. Le cobramos una entrada y demos película. Y vieron que les fue bien. Claro. Fue un rotundo éxito. Y como que en la historia se cuenta desde ahí como el inicio del cine. Pero más que nada porque fue la primera función pagada de cine. Claro, eso fue como en el 1980... No, 1800... 1890... Finales de 1800. Sí, por ahí. Y una de las... Eran como cortometrajes los que se exhibían. Y uno de esos era el regador regado. Esta escena donde está un jardinero regando y un chico le pisa la manguera. Y el tipo... Ah, que ha sido... Una talla... Bueno. Y lo otro era el tren llegando a la estación. Que era una filmación en donde los hermanos Lumière ponen la cámara en una estación de tren. Y ven y filman el tren llegando a la estación. Lo curioso es que cuando exhiben estas imágenes, la gente creía que el tren efectivamente iba a cruzar la pantalla y la gente salió arrancando. Porque imagínate que... O sea, nunca lo habían visto, claro. Nunca habían visto cine. Nunca habían visto imágenes moviéndose en una pantalla. Pensaban que era una ventana. Claro. Porque no entendían cuál era la mecánica. O sea, la gente conocía el teatro. O sea, fueron a pagar algo que no sabían qué lo que iba a hacer y... Era como la revolución tecnológica que estaba pasando en el momento. Entonces, claro, creaba mucho impacto y mucha curiosidad por parte del público. Exactamente eso. Y la gente... Y claro, ahí la gente empezó a arrancar porque pensaba que el tren iba a salir de la pantalla. Claro. Es que claro, tiene que haber sido un impacto muy grande ver una cosa que nunca te imaginaste. Claro, como ver una ventana, lo decía el Hernán. O sea, la mayoría de la gente nunca había visto imágenes en movimiento. Para nosotros es súper común ahora. Sí. Pero imagínate en una época en que las imágenes de movimiento no existían. Claro. Es súper cuático pensar en eso. O sea, ahora puede ser como una comparación como los lentes de realidad virtual. Que la gente empieza como a moverse. Como que... Precisamente. Sí, como ese tipo de salto tecnológico. Ese tipo de salto, claro. Oye, mira, justo están comentando aquí, dice... Renato saluda. Y dice... Saludos, Renato. Soy fan destacado. Y de ahí Diego está hablando con Paolo. Eso es lo que está pasando en D23. Diego es nuestro enviado en Estados Unidos. Corresponsal. Claro, corresponsal. Corresponsal. Y Renato dice... El mejor cineasta alemán es Goebbels. Broma. Sin embargo, hay una cineasta alemana que trabajó para el gobierno. Reinstall creo que es el apellido. Que es muy renombrada en cuanto a la historia del cine porque técnicamente o cinematográficamente era muy buena. Hizo cosas como adelantos que eran cinematográficamente eran como muy importantes. Pero lamentablemente trabajaba como para la propaganda nazi. Y como que fue un poquito olvidada o... O criticada. Más que olvidada. Sí. Pero claro, la gente como más cinéfila como que reconoce su aporte cinematográfico. Que como que hay que separar... Sí, hay que separar un poco. Y Diego dice... ¿Cómo olvidar la cara de Goebbels cuando se enteró que un judío tomó una foto? Y Renato dice... O su cara cuando Hitler le dijo que... Qué orgullo de la nación era su película hasta el momento. ¿O no? Ah, no, eso es Bastardo sin Gloria. Dice Renato teniendo un soliloquio. Y Diego dice... Según la película de Hugo Gabret, George Méliès decidió hacer cine por el cortometraje del tren entrando a la estación. Claro. La historia de George Méliès, bueno, aparece un poco retratada en esta película de Scorsese. Claro, la historia de George Méliès es súper bonita porque él era un mago que hacía trucos, hacía en teatros y... Claro, va a esta función de los hermanos Lumière y que ha impactado y trata de emular la máquina de los Lumière. Y fabrica su propia máquina para grabar películas. Y lo que hace en un principio George Méliès es lo que se denomina en el cine mudo como el teatro filmado. Que es una cámara fija en donde se presenta un acto. Básicamente lo primero que hizo George Méliès fue presentar como actos de magia filmados. Y aprovechaba la edición cinematográfica para... Para llevar sus trucos. Claro. Eran trucos como más de cámara más que de magia. El primero como jugar con el montaje. Claro. Realmente. Sí. Jugaba un poco con eso George Méliès. Y cuando empezó la Primera Guerra Mundial como que la gente ya no iba al cine. Es que la crisis económica, la gente no había... Entonces como que George Méliès entró como en una depresión y dejó de hacer películas. Y se dice que quemó muchas de sus películas. Y de hecho yo creo que la mayoría del... Más de la mitad de las películas que filmó George Méliès están absolutamente desaparecidas. La cosa es que pasaron muchos años y George Méliès se retiró del cine y tenía un pequeño puesto en una estación de tren de juguetes. Y un cinéfilo lo reconoce a George Méliès y empieza a conversar con él y como que lo... un poco lo rescata. Y él le dice que él tenía guardadas algunas de las películas, algunas copias de sus películas. Qué buena. Y al final como que le logran hacer como un homenaje en vida a George Méliès. Oh, qué buena. Antes que falleciera y todo. Sí, que esa es la idea. Pero claro, es muy bonito como sus películas trascendieron a pesar de que él se había desencantado con el cine. Y una de las cosas curiosas es que George Méliès filmaba en una especie de invernadero que había... que era una casa de vidrio. ¿Ya? En donde tenía como unas telas en donde él manejaba como la entrada de luz. Oh, qué buena. A diferencia de Edison, que Edison filmaba en una habitación completamente oscura. En donde él como que dejaba entrar por un tragaluz luz al estudio. Como dos concepciones de iluminación súper distintas. En cuanto a los inicios del cine. Oye, mira, justo Renato dice también a raíz de las películas mudas, dice... Hace años en el T y C daban todas las noches películas de Chaplin. Crecí viendo a ese genio. O sea, uno le escucha a Cine Mudo y al tiro se imagina a Charles Chaplin. Fue uno de los mejores directores de la época muda. O sea, aparte de ser un gran cómico, Charles Chaplin fue un gran director de cine. Hacía cosas que eran muy inteligentes y sabía como aprovechar mucho el cine mudo de por sí. Como el lenguaje visual para contar la historia. Hay una escena, no me acuerdo si es de Luces de la Ciudad, creo que es de Luces de la Ciudad, en donde hay una protesta como de obreros y... Charles Chaplin como que se encuentra con esta protesta. Con ese tumulto. Claro. Y como que empieza a llegar la policía y empieza a quedar la escoba. Entonces como que arranca y justo pasa un camión como con unos fierros largos. Y tenía como un trapito amarrado en la punta de los fierros, como se suele hacer. Y el trapito se cae. Y el camión sigue largo. Y como que Chaplin lo recoge y empieza como a hacerle así al camión para avisarle que se le cayó el trapito. Se le cayó el trapito. Y los obreros lo empiezan a seguir a él por la calle. Y eso es muy inteligente porque las películas eran blanco y negro y él ocupa un código de color. Claro. Porque se supone que tenéis que poner un paño rojo al final de cuando se excede como el largo del camión la carga. Entonces claro, con ese código... La gente ya tenía de por sí que era un... Claro, con ese código en mente como que Chaplin hace el chiste. Qué buena. Era muy inteligente para... O sea, los recursos que tenía los usaba al máximo también. Al máximo, claro. Sí, además de aprovechar la espacialidad, él entendía que... Que no sé, pues como... Algo que no suena súper lógico, pero que en ese tiempo no era tan lógico que si un personaje entra por una parte, como que después por el otro lado sale, aparece en el siguiente cuadro. Y fue de los primeros también en ocupar la espacialidad de la pantalla completa, por decirlo así. Claro. No hacer algo tan estático frente a la misma pantalla. Sí. Por lo general, en esta primera etapa del cine, como que cada director iba aprendiendo del anterior. Y es el director W. Griffith, quien junta como todo este conocimiento de cinematografía y como que los une en lo que terminan siendo las reglas básicas de la edición y la narración visual en el cine. Lo que dice como de... Entra por un lado. Claro. Entra por un lado. O esta cosa del plano y el contraplano cuando están conversando o de las secuencias lógicas en la narración. Él como que junta todo ese conocimiento y lo plasma en su película. Porque fueron los fundamentos del cine. Y hasta el día de hoy, esas mismas bases se ocupan hasta el día de hoy en las películas de Hollywood. Es lo más básico, de hecho, para hacer una filmación de algo, para hacer un metraje. Así es. Oye, antes de que salgamos como del inicio del cine, me gustaría también hacer una acotación de la directora Alice Guy. Dale. Que fue la primera en hacer realmente una película. Se le da todo el crédito siempre a Edison y a Lumière. Claro, es muy cierto. Por inventar la máquina y a los Lumière por hacer una función pagada. Pero realmente la primera persona en hacer una película fue una mujer y fue Alice Guy. Bueno, olvidada en la historia solamente por ser una mujer, yo creo. Es verdad. Sí, es muy cierto eso. Es muy cierto. De hecho hay... Pionera en la ciencia ficción también, ojo. Claro. Sí. Ella fue una de las primeras. Y también quiero destacar a otra cineasta que también empezó a hacer cine de una forma en que ningún otro cineasta estaba haciendo cine en ese momento y es Luis Weber. ¿Ya? Y les recomiendo que vean un cortometraje que se llama Suspense, que está en YouTube. Y Luis Weber en ese cortometraje hace cosas que nadie estaba haciendo. Tomas aéreas, cenitales, cámaras puestas arriba de autos en una persecución. Qué buena. Es increíble, realmente increíble. Una adelantada a su época. Absolutamente. Y ella trabajaba como secretaria para unos estudios de cine. Y los fines de semana y en las noches ella ocupaba los estudios y las cámaras para filmar sus películas. Y aprendiendo lo que veía. Lo que veía. Absolutamente. Ahí está Suspense. Luis Weber, claro. Y ella actúa precisamente en el cortometraje. Suspense de 1913. Claro. Y realmente es fabuloso cómo ella narra la situación y cómo a medida que va avanzando la historia se pone más vertiginoso. Y va haciendo una narración paralela. Un montón de cosas que nadie estaba haciendo en ese momento. Por ejemplo, ahí mirar a través de la cerradura. Claro, a través de la cerradura. Es algo maravilloso eso. Sí, sí, sí. Es bricio también que uno ve las películas muy antiguas y empieza a pensar que ahí se ve como la innovación realmente y como el sacarle el provecho más a todas las cosas técnicas, a todas las cosas prácticas. Claro. Uso de... La necesidad en la madre la invenciona. Ajá. Mira esas... Mira esas limitaciones que tenían. Claro, mira. Esas divisiones en tres que cuentan tres hechos en forma paralela. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Es maravilloso. Absolutamente maravilloso. Oye, dice Gabriel Garbo justo antes. Saluda a Gabriel. Saluda a Gabriel. Dice, la época en que Netflix era blanco y negro. Y Diego dice, cuenten la anécdota de Chaplin. Yo creo que se refiere a la anécdota en que... Oye, Diego, tú... Es como ese tío que tiene la misma anécdota y la cuenta siempre... Todos los fines de semana que viene. Uy, venga para acá. Le voy a contar la historia del Chaplin. Que el Diego dice que él fue a un concurso de dobles de Chaplin y perdió. O sea, quedó como en segundo lugar, una cosa así. Ya ni me acuerdo de la anécdota. Chaplin fue a un concurso de dobles. Yo pensé que Diego había ido. No, Chaplin fue a un concurso de dobles de Chaplin. Y quedó segundo. Y quedó segundo. Notable, notable. Igual el chistro es como que fuera Tomás González y se paraba al lado de su escultura de cera. Claro. Y ganaba. Y ganaba al lado de su escultura. Claro. Porque son tan parecidas. Sí, obvio. Tendría que ir con la pálida. Claro. Y justo, también, Caterin Muñoz pregunta... ¿Tendrá, Pancho, un proyecto relacionado con el cine mudo? Ah, spoiler. Alerta de spoiler. Sí, está en proceso. Estoy haciendo un proyecto de musicalizar películas mudas. Bacán. Como se hacía en los inicios del cine, que había un pianista que improvisaba como lo que pasaba en la pantalla. Mi idea es como retomar un poco eso y ocupar la película como si fuera una partitura. Si el personaje se cae, nosotros reaccionamos a esa caída musicalmente. Claro. Y lo hago como en una clave más rockera, guitarra eléctrica y batería. Me imagino el conocimiento musical que hay que tener para... Esa nota, usarla cuando el tipo se cae, por ejemplo. Sí. Rígido. Y más que nada como estar muy atento a lo que está pasando en pantalla. Entonces ahí estoy como... Ya tengo un par de cortometrajes como listos, musicalizados. Estoy esperando tener como otro más para presentarnos en vivo y todo eso. Ahí vamos a estar, por supuesto. Hay que estar atentos en todo el mosaico geek. Entonces seguimos en el cine mudo. Sí. Bueno, se tiende a pensar o la gente tiende a pensar erróneamente de que el cine mudo es como de baja calidad o es como más primitivo. Sin embargo, se hicieron cosas que son de muy buena calidad y muy innovadoras hasta el día de hoy. O sea, que dejaron en la escuela, que dejaron como un legado. No solo que dejaron un legado, que nunca más se volvieron a repetir. Cosas que son absolutamente innovadoras. Y sobre todo, y aquí quiero ya adentrarme en lo que es el expresionismo alemán. Que los alemanes como que hicieron cosas realmente fabulosas en el cine mudo. Claro, empiezan a trabajar en el cine de pos Primera Guerra Mundial. Claro. Sí, como una especie de reactivación cultural de Alemania. Y el Estado como que financia a muchos directores para que hagan películas como con mucho presupuesto. Y era como una especie de caldo de cultivo como genial de directores de cine. Entre esos tenemos a Murnau, que hace esta versión de Drácula llamada Nosferatu. Nosferatu. Claro. Que se llama Nosferatu porque no pudo conseguir los derechos con la familia de Bram Stoker. Y básicamente es la misma historia, pero le cambian todos los nombres a los protagonistas. Es como los equipos no licenciados del pez. Claro. Drácula no, Nosferatu. Nosferatu. Colo Colo no, Viña Sur. En realidad se llama Conde Orlock en la película. Ah, Conde Orlock. Y lo curioso que hace Murnau es que el Bram Stoker en la novela, Drácula es como casi un ser seductor. Es un tipo como muy elegante, con apariencia humana, pero muy seductora. Lo que hace Murnau es sacar el monstruo de Drácula hacia afuera. Sí, porque era bien... Entonces, Nosferatu es como un monstruo. Con la oreja puntiaguda. Era bien feíto. Era horrible. Es que era feíto Don Drácula. Entonces, lo hace así porque lo hace de forma expresionista. Él expresa o saca hacia afuera el monstruo que era Drácula. Entonces, como que de ahí un parte un poco... Ahí vemos imágenes de... Imágenes de la película de Murnau. No sé. Que es fabulosa. También estaba completa en YouTube. Así, por favor, háganse un favor y véanlo. Ahí está el... Y claro, estaba la leyenda de que el actor Max Schreck, era realmente un vampiro. Y que no usaba maquillaje, que era realmente así. Pero él actuó en otras películas de cine alemán y era maquillaje. Claro, pero alimenta el mito y todo. Alimenta el mito, claro. De hecho, hay una película que se llama La sombra del vampiro. Con William Dafoe y John Malkovich. Y se trata precisamente de ese mito. John Malkovich hace Murnau. William Dafoe hace Max Schreck como Nosferatus, como un vampiro. Bien interesante. Se parece... Nosferatus se parece al villano de los pitufos. Acárgame. Acárgame. Eso me recuerdo. ¡Nos atraparé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué buena! Entonces, claro, ocupar como la sombra. Sí, mucho juego de sombra. Una forma muy creativa para como dar a entender la presencia del vampiro sin mostrarlo. Hay una escena donde está la chica como en la cama y solo se ve la sombra de la mano de Nosferatu como yendo hacia el corazón y apretándolo. Y ahí así como... Y reacciona. ¡Qué buena! Juego, pero muy delicado, pero genial. Ese tipo de cosas incluso genera mucho más reacción de la gente. Claro. Porque todo... Hay que imaginárselo. Lo insinúa. Y sobre todo en una época donde todo esto también es relativamente nuevo. Claro. Genera mucho más... Jugar con la narrativa y con la imagen de esa forma era algo muy novedoso. Nos pasa realmente que nosotros tenemos una cultura como cinematográfica de querer ver todo en pantalla porque Hollywood hace mucho eso. Hollywood es como si te va a mostrar un monstruo, ellos quieren hacer el monstruo, quieren que tú lo veas cuando en verdad el potencial del fuera de pantalla, de lo que está fuera de campo que se llama, muchas veces te puede llegar de una forma más directa que simplemente verlo porque si te sale mal, por ejemplo, el monstruo no te va a dar miedo. Claro. Insinúame las cosas. Por eso hay muchas películas de terror que las versiones originales crean más impacto que las versiones como los remakes. Claro. Porque los efectos prácticos y el insinuar la cosa te genera un suspenso más grande. Una tensión en donde como que tú nunca ves o ves claramente el monstruo. La película Tiburón, la primera Tiburón salía... Tiburón sale cuántos segundos en la película? Sí, muy poco. Nada. El resto es puro insinuar. Hay una escena muy buena en Tiburón en donde el personaje principal está como tirando carnal al agua y alguien le está hablando por detrás, entonces él se da vuelta y empieza como a hablar con él y aparece el Tiburón, como que sale y se hunda. Y como que se da vuelta y alcanza como a verlo y queda así como... Y dice, vámonos a necesitar un bote más grande. Pero es genial porque aparece como dos segundos y ya hay, pero impresionado. 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 Porque no te muestran al Tiburón en casi toda la película. Sí, por eso es lo que es justo. Es que el mati, el juego con la música también... Absolutamente, sí. Bueno, hay un parte, un poco la idea del expresionismo en el cine. Esta cosa como de expresar visualmente las cosas. Y otro de los puntapiés y películas súper importantes que hay que ver en el cinema es El gabinete del doctor Caligari. Sí, esa fue la primera película que me surgió cuando estaba, antes del programa estaba experimentando. O sea, explorando me salió El gabinete. El gabinete del doctor Caligari es el ejemplo icónico del expresionismo alemán no solo por el maquillaje de los actores, sino que por los decorados. En donde, no sé, la historia ocurre en una ciudad y los edificios están como curvados o con ángulos como fuera de perspectiva, las ventanas están chuecas y todo eso es para dar cuenta de que algo, o de que todo el ambiente está turbado. Dar como una cosa más atmosférica. Y eso da una sensación como de irrealidad. Entonces, con eso los directores expresaban más cosas de lo que podían mostrar en pantalla. Y también el gabinete del doctor Caligari es como innovador. Mira, por ejemplo, ese pasillo con esa iluminación, la ventana totalmente chueca. Y es la película innovadora porque juega con la historia, en donde el director añade una escena al principio y otra al final, para dar cuenta de que todo es una ilusión creada por uno de los protagonistas. ¡Qué buena! Entonces, como que da un giro que era súper inesperado. No es una historia, al final termina no siendo una historia lineal. Ajá, ya, perfecto. Maravilloso. Es una parte de las innovaciones que se estaban haciendo en el cine. Y otra película muy importante también, y que también es una de las primeras, como grandes películas de ciencia ficción propiamente tal, es Metrópolis, de Fitzland. Sí, nos comentaron también por Instagram. En el Instagram. No, en cómics dice, Metrópolis es indispensable en este capítulo. Absolutamente, Metrópolis, sí. Una película que ha envejecido muy bien por lo demás. Yo la he visto un par de veces y es genial. Es genial, verla al día de hoy todavía es una gran película. O sea, como que, como dice, ha envejecido muy bien. Incluso tiene cosas que son muy adelantadas a la época. Hay una escena en Metrópolis en donde uno de los protagonistas tiene una videollamada. Imagínate, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo lo imaginaron en ese tiempo? Y el loco como que tiene una pantalla gigante y se comunica con otra persona a través de la pantalla. Entonces, wow, realmente... Película de 1927. Así es, ahí vemos la escena icónica cuando despiertan al robot. Que de aquí sale la escena de Frankenstein y un montón. Claro, la inspiración para muchas películas. Como que es un semillero para casi toda la ciencia ficción que se hizo de ahí en adelante. Y sin ninguna palabra. Y sin ningún sonido, claro. Solamente imagen. Claro, esta película también está entera en YouTube para que los quieran revisar. Absolutamente, sí. Oye, me preguntan por interno, ¿por qué en el cine mudo todo es tan rápido? Todos los movimientos son tan rápidos. Ya, eso es por un asunto técnico. En donde la velocidad de reproducción de las cámaras no llegaba a los 25 frames por minuto. Sino que eran mucho menos. Mucho menos. Entonces, por eso, al reproducir la cinta, como que los movimientos eran más rápidos. Sí. Pero eso se fue corrigiendo con las remasterizaciones y reversiones de las películas mudas. Ya. Me tuve la suerte de, paso el aviso en el Cine Normandie, hacen un club de cine, que les recomiendo a todos que vayan, porque hacen una clase de cine y ven después la película en pantalla de cine. Y ahí pude ver el gabinete del Dr. Caligari en 4K. Uf. La baterización en 4K. Y es impresionante. O sea, la calidad de imagen era tan buena que podíais ver como el brochazo en los decorados. Oh. Así de detallado. Pero no, fue muy genial. Uy, hablando de eso, yo tuve la oportunidad de estas vacaciones que fui a Colombia, fue al Museo de Cine de Cali. Ah, bueno. Se llama Caliwood. Y yo no tenía ya que era. Caliwood. Y tenían una cantidad de cámaras antes. Es un museo realmente donde el dueño se dedicó a recopilar todo lo que hubiera relacionado al cine en Colombia. Ah, bueno. Ustedes tienen un salón gigante más grande que este estudio, que este estudio es muy grande, pero no lo pueden ver. Sí, sí. Yo me perdí para llegar acá. Claro. Lleno de cámaras antiguas de cine, de detalle, de memoria bella. Y al final de la película, yo fui, va muy poca gente porque es poco conocido, pero fui con mi polola y al final te ponen cortos de animaciones, de caricaturas. Ah, buena. En su máquina original. Oh, genial. Entonces, claro, vas, te sientes en un estudio antiguo, el director trae la máquina, la empieza, le da cuerda. Y ves las animaciones y es impresionante. Es impresionante cómo ves el corto en su formato original, absolutamente original. Qué genial. Qué genial. Eso es como, al final te regala como un pedacito de cinta de algún corto. Yo tengo, lo tengo, no me acuerdo de qué corto es que te regaló a, no me acuerdo cuántos cuadros, cuántos fotogramas, pero te da un regalito ahí. Pancho, el primer corto de Mickey Mouse también es, en modo si no me equivoco, ¿no? O también, o emite sonido, no recuerdo ahora, que sale el sonido que Mickey cuando sale manejando un... El Steamboat Willie, creo que se llama. Ese mismo. Creo que es sonoro. Recuerdo haberlo visto. Yo creo que es sonoro, con el silbido y... Sí. Claro. No me acordaba si había sido mudo o... Bueno, se llama cinemodo porque como que la cinta originalmente venía sin sonido, pero había música que acompañaba a las películas. Incluso en cierta época había discos de vinilos que iban sincronizados con la película, con efectos de sonido y tal. A veces tenían hasta orquestas que hacían todos los efectos de sonido y la música mientras se daba la función. Sí, pero uno se imagina como viendo esas cosas, el típico, donde está la mujer amarrada a las vías del tren y está la orquesta tocando la música con el suspenso. Claro, claro. Sí, exactamente. Otra de la... Ahora quiero mencionar a uno de los grandes actores del cinema, que para mí es uno de los mejores, que es Lon Chaney. ¿Ya? El padre de Lon Chaney Jr. que hizo el primer Hombre Lobo. Ah, ya, 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 perfecto. El padre de Lon Chaney Jr. era Lon Chaney Sr., que es el protagonista del Fantasma de la Ópera, del Corobado de Notre Dame, etcétera, etcétera. Y era conocido como el Hombre de los Mil Rostros, porque ocupaba siempre maquillaje y siempre se caracterizaba de forma como muy particular. Era una mezcla entre Johnny Depp y Gary Oldman del cinema. Ya, perfecto. Todas sus caracterizaciones eran muy particulares. Y tiene una película de terror que se llama London After Midnight, que es como el santo grial de las películas de terror porque hasta el día de hoy está desaparecida. No hay ninguna copia de la película. Solo hay como fotograma y en YouTube hay como una reproducción de la película a través de fotos solamente. Pero no hay ni siquiera un segundo de metraje de la película que se haya encontrado. Solo fotos. Solo fotos. O sea, quedó perdida. Absolutamente perdida. Y la caracterización de Lon Chaney es... Ahí estamos viendo, de hecho, la... Claro. La... Claro, ahí... ¿Qué estamos viendo, Mati? Ah, sí. Son solo fotos estáticas de la película. Ah, claro, ahí como van como contándolas... Claro, con mucho intertítulo, como porque se tenía conocimiento del guión, pero no hay ningún... Ningún registro audiovisual. Claro. Solo fotos. Oh, qué pérdida. Sí. Bueno, el cinemod se ha rescatado una parte muy pequeña. Claro. Porque se ha perdido mucho. Se filmaba en celuloide, que era así pésimo material para filmar películas porque... Los supplies... Se desintegraba. Se echaba a perder muy fácilmente y era inflamable. Entonces, era muy recurrente, incendio en la bodega. Incendio y se perdía todo. De hecho, London After Midnight se perdió en un incendio. En una de las bodegas de MGM, creo que fue. Sí, siempre es como recurrente el chiste que echan a correr la cinta y se empieza a encender. Claro, sí. Recomendación de películas de Lon Chaney, el fantasma de la ópera, un clásico, por supuesto. Y The Unknown, o Lo Desconocido, que también es uno de los primeros papeles de Greta Garbo. Ya, ya, perfecto. Con Lon Chaney. Y Lon Chaney hace un papel increíble que yo quedé sorprendido. Cada vez que veo una película muda nueva me sorprendo más de lo buenas que eran. Lon Chaney hace el papel de un tipo que no tiene brazos y que es lanzador de cuchillos. Y es lanzador de cuchillos con el pie. Y Lon Chaney efectivamente tiene como los brazos como amarrados para actuar. Y lanza los cuchillos, los toma con el pie y los lanza. Entonces, wow, el entrenamiento del tipo aprendió a lanzar el cuchillo con los pies. Y la historia se trata de que este lanzador de cuchillos se enamora de la chica que es su asistente que lanza el cuchillo. Pero ella estaba enamorada de otra persona, como el triángulo amoroso. Sin embargo, para que... Pero él era un farsante. Porque él en realidad sí tenía brazos, el personaje. Él se los amarraba. Entonces, para que ella no descubriera su secreto, él se manda a cortar los brazos. ¡Oh! ¡Qué heavy! ¿Cachai? Y luego de esa operación, él regresa y ella ya se había casado con el otro tipo. Entonces entraba una esposa como que tiene que vengarse. Después se mató, se suicidó. Y ahí, bueno, entra la parte final donde él trata de vengarse de la chica y de este chico. Claro, de su pareja. De su pareja. Y es genial. Es realmente la actuación de Lon Cheney, pero maravillosa. Esa es... Diane Noam. Diane Noam. Lo desconocido. Ya, perfecto. Oye, mire, y justo Paolo Acuña también dice... Oh, saludos a Paolo, que no lo vayamos... No había parecido. En Vimeo hay muchísimas películas antiguas, incluyendo la filmografía de Buñuel. Sí, también Buñuel hizo algunas películas... Bueno, El perro andaluz, que es la más conocida con colaboración con Salvador Dalí. Claro. Lamentablemente Lon Cheney murió de cáncer a la garganta. Oh. Justo el año en que empezó el cine sonoro. ¡Qué ironía! ¡Oh, alcanzó! Justo, la ley de Murphy, como diría. Sí, la ley de Murphy. Y de cáncer a la garganta. Es muy como... Por hablar mucho en la película. Icónico Lon Cheney como figura del cine mudo. Claro. ¡Qué buena! Sí, y las innovaciones, como les digo, cada uno se puede sorprender mucho viendo cine mudo, porque de verdad que es muy buen cine. Hay que estar atento a todo, porque te perdís de ciertos detalles que no entendéis la... Te perdís una cosita y... Y son películas extensas, como con una trama muy bien construida, con buenas actuaciones, buena iluminación, como muy bien cuidada. Como esto del cine mudo primitivo es totalmente erróneo. Sí, lo que decíamos hace un rato, como que la falta de recursos en ese momento generó una creatividad impresionante y un ojo al detalle con todo. Absolutamente. Que de pronto, también mencionábamos que las películas originales por lo general son mejor por eso, porque todos los detalles son muy cuidados y en los remakes te preocupáis de que podía hacer todo en pantalla verde, todo lo podía hacer con 3D y se despreocupa mucho de los detalles. Sí. Claro, además que iban inventando cosas como mientras... En el haciendo, por decirlo así. Entonces, como que se iban volviendo unos capos, por decirlo así. No sé, por ejemplo, los rusos eran muy buenos para el montaje, por ejemplo, las películas de Bertolt. Einstein. Einstein también, por supuesto. Sí, Einstein. El acorazado de Potemkin. Sí, sí. Tiene una escena icónica que se llama La escalera de Odessa. Ah, sí, sí. Donde el coche que va bajando de la escalera y que fue imitado en muchas películas. Sí, sí, pero odiado, imitado, homenajeado. Esa escena es eterna y eternamente tensa. Claro. Porque uno está así como todo el rato. Y es solo trabajo de montaje. Sí. Solo trabajo de montaje. Realmente genial. La pasión de Juana de Arco, de Carl Theodore Dyer, que tiene una fotografía increíble, increíble, y son como casi puros planos cerrados, en donde tú sentís como la tensión y la claustrofobia de lo que está pasando al personaje de Juana de Arco. Y es de una emotividad, pero, o sea, que no le tiene nada que envidiar a ninguna de las películas de drama hoy en día. Y originalmente esa película fue concebida para ser exhibida sin música. Totalmente en silencio. Y en estas funciones del club de cine en el Normandie la exhibieron tal cual como se había concebido. Y fue realmente un... ¿Te debe estar como a incomodar en un momento? Sí, es súper raro ver una película y el cine totalmente en silencio. Y, de hecho, el impacto de la imagen es mucho más fuerte así. Claro. Porque están todos tus sentidos preocupados de lo que estás viendo y dirigiendo. ¿De lo que estamos viendo ahora? Sí. Sí, esa es Juana de Arco. Juana de Arco, de Theodore Dyer, que realmente la fotografía es maravillosa. Ay, verdad, se me había olvidado que la había visto y ya me... la cara de la actriz que hace la actriz es impresionante. Es impresionante. Sí. Sí. Y tiene unos contrapicados y unos planos... y es todo muy minimalista también. Como que los decorados son súper minimalistas porque te concentras en los rostros de los personajes. Sí, las expresiones faciales en esta película es como lo primordial. Claro. Sí, yo lo había olvidado por completo y ahora que volví a ver la cara me acordé de cuando tuve que estudiar esto también y ver la expresividad de la actriz que no recuerdo el nombre ahora y la voy a buscar. Sí. A ver. Esas tomas como... Sí, como inclinadas. Claro. Y como que están todos en una sala de 3x3. Como que... Como esa... La idea es que nunca como que tengas real conciencia de la espacialidad que están y están ocurriendo las cosas. Y todo es como muy minimalista, como pocos elementos. Claro, ellos están en un juicio. Claro. En esa película. Sí. Y ya están como en el estrado. El juicio y después como la ejecución de Juana de Arco. María Falconetti. Falconetti. Sí. María Falconetti. Entonces, este fue el repaso de El Cine Mudo. Un breve repaso. Un breve repaso. Realmente hay muchas cosas que ver en cuanto al Cine Mudo. Como que yo invito a toda la gente a que busque las películas y que realmente se van a quedar con una buena sensación porque de verdad que hay muchas cosas impresionantes que bueno, les sorprenden del Cine Mudo. Están al alcance. Como dijimos, casi todas las que mencionan están en YouTube. Casi todas en YouTube. Mención especial también al primer documental, Nanook el Esquimal. Nanook el Esquimal. Una película que también se quemó y se quemó casi completa. El autor tuvo que ir a grabar de nuevo. Tuvo que ir a grabar de nuevo y decirle a todos los esquimales que volvieran a actuar lo que habían hecho tal cual. Claro. Y ahí te da cuenta un poco de que al final los documentales no son tan reales. Claro. Porque también es una visión súper subjetiva de la realidad. Incluso hay una escena, hay varias escenas que se graban dentro del iglú. Pero te hacen creer que estás dentro del iglú y todo. Y en verdad no era el iglú, era un iglú partido al medio porque adentro no podía ir grabando. Era muy chico el espacio. Sí. Las cámaras eran gigantes. Ese es muy bueno también. El largo es así, pero ver todo eso es espectacular. Y sobre todo después cuando escuchas la historia real detrás de Nanook el Esquimal. Es como tragicómico que te haya tenido que hablar harto. Y después ha sido prácticamente claro. Una actuación, una película. Finalmente es una película. Una película, claro. Pero al final el documental también es una película. Sí. Entonces la gente tiende a creer que un documental es la realidad. O que incluso a veces hay gente que cree que las películas son la realidad. Y yo sería como... Es que vas a ver un hecho real. Entonces ahí la gente queda... Y él le da miedo. Él le da miedo. Oye, Mati sabe que a la gente de cine también. Sí, Mati hecho este era el más contento cuando se fue... Estaba muy entusiasmado por participar en este Psycho Geek especial Viernes de Siluetas. Perdón, de... ¿No está bien? Siluetas. Sí. Siluetas, sí. Hay una película también que es de las mejores películas del siglo XX, creo o no me acuerdo, que es la Tiempos Modernos. Tiempos Modernos de Charles Chaplin. Una obra maestra. Una obra maestra, sí. Muy buena. Muy buena. Entonces, ¿tus recomendaciones para ver después de este programa? Todas. Metrópoli, el gabinete del Dr. Caligari, La pasión de Juana de Arco, Nosferatus, The Unknown, Lo desconocido. Esas para partidas. Para hacer la introducción. Otra particularidad del expresionismo alemán es que ellos empezaron en ese momento a colorear los metrajes. Como no existía el cine a color, por supuesto, era todo en blanco y negro, ellos reemplazaban el color como pintándolo así, no sé, de colores azules, por ejemplo, o tonos rojos, dependiendo de lo que querían expresar. Sí, justamente. Y generalmente cuando había escenas en exteriores, era todo en tonalidades azules, cuando en el interior eran tonalidades como ocres o amarillas, o para diferenciar el día de la noche, se ocupaban esos recursos. La imagen que estaba viendo de Nosferatu, que estaban dentro de la casa, ya eran como en tonos sepias. Claro, como en tonos sepias, sí. Esas eran las coloraciones que hacían. Oye, Rosita, Katy Santa, te dice tiempos modernos. También. Aplausos. Sí, claro. También. Sí, tiempos modernos, luces de la ciudad, de la obra maestra de Charles Chaplin. Absolutamente. ¿Qué vas, Hernán? Que me miras con cara sorprendido. Aprendió caleta hoy día de cine. Sí, porque no tenía idea de... O las películas de Buster Keaton también, que eran muy buenas. Sí, que también era tan genial como Charles Chaplin. Y se habla poco de él. Sí, se habla más de Chaplin y Buster Keaton en verdad son muy chistosas sus películas también y él ocupa recursos muy buenos también en muchas de sus películas. Buster Keaton era muy idolatrado por los surrealistas. Porque el humor de Buster Keaton era muy surreal. Entonces tuve ir las películas y tuve como una cosa que sí muy incoherente, pero que es muy chistosa. Además que las acrobaces de Buster Keaton eran impresionantes. Sí, él tenía una forma de moverse muy extraña. Sí, y gracias a Buster Keaton tuvimos a Jackie Chan. Mira. Jackie Chan sacó muchas acrobacias de películas, directamente de películas de Buster Keaton. Buster Keaton, o sea, estadounidense. Ahí lo tenemos. Sí, no, genial. El hombre que nunca sonrió. Sí, es verdad. Una vez vi una foto, que creo que es la única foto que hay de Buster Keaton riéndose. Riéndose. A ver si la encuentro. Qué notable. Ahí estamos viendo escenas de... Son una recopilación de las mejores escenas. Sí, una recopilación son varias. Mira. Mira eso, maravilloso. Qué notable. Y tanto las películas de Keaton... Es eso, como que te sorprende. Sí, como muy absurdo. Así como... Y esto hace más de un siglo atrás. Y todavía sigue causando risa. Primitivo para nada. La gente que está ahí... Mira eso. ¡Oh! Pensé que me iban a atropillar. No, porque realmente... Maravilloso. Maravilloso. Qué maravilloso. Oye, o sea, en todas las cosas que hemos mencionado durante el capítulo lo pueden encontrar. Está todo al alcance de la mano realmente. Sí. Y lo del cine y arte normandí que tú comentaste. Todos los jueves por medio se hace el club de cine en el cine y arte normandí. Se pueden meter a la página y van a ver todos los horarios y los días que se están haciendo las exhibiciones. Cuesta solo mil pesos. Y por mil pesos tú tienes una clase de apreciación cinematográfica sobre la película. Después ves la película en pantalla de cine en buena calidad. Y después hay un foro donde puedes hacer preguntas y puedes discutir sobre la película. Bueno, todo por mil pesos. Todo por mil pesos. Y realmente es una... Maravilloso. Una oportunidad muy buena de ver películas como del cine mudo o películas antiguas que como que ya no se exhiben. Claro. Y verlas en pantalla de cine es un delay. ¿A qué hora es eso? ¿Jueves por medio? A las siete y media. A las siete y media. Jueves por medio. Sí. Entonces, ahí lo tienen entonces para que anoten en su agenda jueves por medio. Para que vayan a apreciar cine de calidad. Sí, absolutamente. La selección que hacen de películas es muy, muy buena. Así que, Pancho, muchas gracias por... Gracias a ustedes. ¿Dónde te podemos encontrar a ti? En tus redes sociales. En Instagram. Arroba, Pancho, guión, bajo, tentáculos. Y si quieren verme por Facebook también, Francisco J. Bravo. Perfecto. Nosotros nos encontramos el... El lunes. Lunes. Así que, gracias por la sintonía. Y el próximo viernes también. Sí. Si todo resulta bien, nos encontramos con Pancho. Yo feliz de venir todos los días a hablar de cine. Bueno, y eso entonces, compromiso todos los viernes de cine. No de siluetas. Ahora vienes de cine, no de siluetas. Eso, el lunes a la misma hora, mismo canal Radio Tach en todas sus distintas plataformas. Así es. Gracias, Pancho. Gracias, chicos. Y nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau.